Encima para el tronco deportivo, ¿tú estas son opciones, verdad, ahí en Frente del Marco? Sí, sí, tuve ahí una opción, la verdad que si concretamos esa, íbamos a agarrar un club más, íbamos a crear más opciones de las que teníamos, pero lastimosamente no la pude meter, hubiera sido otra historia. ¿El partido estaba accesible, verdad? Claro, claro, estaba accesible, la verdad que sí, gran parte del partido, tuvimos la pelota, propusimos, jugando entre líneas, la verdad es que le jugamos muy bien a Arellas, por rato se perdía mucho por el estilo de juego nosotros, el mismo de juego, y lastimosamente no se ganó, pero seguimos con esa consigna y con el estilo de juego. Gracias.